La gente se va a jaltar de eso. A mí no me importa. Es que yo tengo que empezar con eso. Si yo no empiezo con eso, loco. Yo siento como que tengo un grano hinchado. Como que no... No sé, loco. Soy como una liberación para mi chacra interior, interno. Está todo. Dale. Dime a ver qué hay ahora. Fíjate, mira. Estuve analizando con unos amigos míos y hablando. Y ellos son lapicistas, pero lapicistas. De todos los lapicistas férreos, de los lapicistas que se quillan. Son como que tú le dices algo en contra del lápiz y te mencionan a la madre. Tú sabes que yo me di cuenta que después del festival presidente, cuando subieron al lápiz, que Don Miguel lo subió. El país entero es lapicista, brother. El país entero. Yo soy lapicista. Pero lapicista de antes. Ahí va. Lapicista de antes. Lapicista de antes. Normal. Lápiz se murió. Lapicista del 2006 al 2012, 13, por ahí. Está bien. Está bien. Yo creo que esa fue la mejor época del apiconciente. Esa fue la época de gloria de él. Pero bueno. El tema es que estábamos hablando del api y de lo que el api ha hecho por el movimiento dominicano. Y a mí me vino un deseo de esas cosas locas que le pasan a uno por la cabeza, ¿no? De comparar o comparar, no. De poner una expectativa alta. La pregunta es la siguiente. ¿Podría llegar el ápiz consciente a un nivel igual que Daddy Yankee? A nivel de influencia. Es una pregunta. Una pregunta que creo que se puede debatir. Una pregunta para ti, para mí y para el público. ¿Qué ustedes creen sobre eso? Yo te voy a decir algo. Vamos a analizar eso. Mira. O sea, primeramente, o en primer lugar, como me dejó alguna en un comentario. En primer lugar. Y que no se dice así, se dice esa. Yo lo digo como sea que lo vaya a decir. La vaina es que tú lo digas. Caso yo lo dije. O si no, hazte un canal de YouTube para que tú lo digas. Para que tú lo digas correctamente. ¿Por qué coño? Coño. ¿Cuántos jóvenes? Entonces, pero shout out to my people. Quiero mi gente. Mira. Para todo el que está vivo, todo es posible. Por ejemplo, mira a Ozuna. Ozuna no era nadie hace par de años. ¿Y quién es Ozuna hoy en día? Lo logró todo, ¿verdad? Lo logró todo. En poco tiempo, ¿verdad? Todo, todo. Tú puedes lograr todo. El lápiz. Antes de que tú te vayas a cagar en la madre del lápiz, brother. ¿Y por qué yo tengo que cagarme en la madre del lápiz? Esa señora que descansa en pa, viejo. No. Y antes de que tú vayas a hacerlo. No, no. No se trata de... Mi respeto para la señora Palin también. Sí. No se trata de realmente. Tú me entiendes. Si no, a decir lo que sea que tú vayas a decir. El lápiz sí tiene las cualidades para ser tan grande como Daddy Yankee, pero hay algo que se lo va a impedir y que se lo impide todo el tiempo. El ego. El manejo. Cómo tú te manejas para llegar a ser tan grande. El ego tiene que ver con eso. El ego tiene que ver, claro, con el manejo. Porque con un buen manejo tú controlas tu ego. Y eso se lo impide. No es falta de talento que tiene el lápiz. No, el lápiz es muy talentoso. El lápiz tú sabes que es el lápiz. Pero no le llega ni por los tobillos a Daddy Yankee. A nivel de... Bueno, ¿a nivel de qué? ¿A nivel de fama y de dinero y de todo? No, a nivel de fama no. Daddy Yankee tiene un manejo universal. Claro. Es que Daddy Yankee es el estándar del manejo. Daddy Yankee es un líder. Lápiz no es un líder. Lápiz no es un líder. Es un movimiento. Me estoy refiriendo. Daddy Yankee es un líder en su movimiento. Cuando tú dices un líder, es una persona respetada. Daddy Yankee sale ahora mismo con una protesta o algo. Yo te garantizo que a la hora salen toditos los artistas de Puerto Rico. Y no solo de Puerto Rico, de Latinoamérica, dándole su brazo de apoyo a eso que dijo Daddy Yankee. Daddy Yankee nada más dijo algo de los Grammys. Sí. Y en República Dominicana, que es solamente un país. Estoy hablando de Latinoamérica completa, lo de Daddy Yankee. En República Dominicana, que es una islita pequeña, una piedrita en el medio del mar, como digo yo. Lápiz sale con una protesta. ¿Y cuántos artistas tú crees que lo van a apoyar en esa protesta? No, muy poco. Muy poco lo van a apoyar. ¿Entiendes? ¿Y eso es culpa de quién? De Lápiz. ¿Por qué? Por su arrogancia, como él se manejó en el pasado. No creo que ya él sea esa persona tan arrogante que él fue en el pasado. Creo que él ha madurado mucho. ¿Tú no crees que Lápiz...? Lápiz ha leído mucho, pero Lápiz ahora no está en música. Lápiz ahora mismo está en su tienda, en su crecimiento como emporio. A nivel musical, ya él, yo siento que le ha perdido un poco el amor. Tú no ves que él dice estos panchitos, yo entro, canto dos diquitos para curarme y me voy. Él no está en música. ¿Tú no crees que Lápiz tuvo que ser así y fuerte y tener eso por dentro para protegerse? Porque fue el primero que le tocó y eso, algo que lo escuché más de Brea Frank, que me explicó, que vivió eso. Me dijo, oye, Lápiz vivió una época que era el solo en contra de los medios, de comunicación, de la gente. Entonces, creció diferente que ahora tú te pegaste un tema, todo el mundo te quiere. Yo soy de lo que digo, que Lápiz, lo que es Lápiz, es producto de la misma sociedad. No es que quizá él quiera ser, quisiera haber sido arrogante con la gente, con los artistas, con los medios y con el público. Es que la misma sociedad lo llevó a eso. Como por ejemplo... Lo que pasó con Justin Bieber. Justin Bieber era un niño dulce, bueno, ingenuo. Inmediatamente empezó a tener esa fama masiva y los medios empezaron a atacarlo. Llegó un momento en que el carajito se convirtió en una bestia, hasta escupía a las fans y de todo. No, los fans vuelven locos a cualquiera. Pero es que se ponen, o sea, ponen locos a cualquiera. Britney Spears, si nos vamos en esa, ¿quién se ha vuelto loco? Tú me entiendes. No estamos diciendo que Lápiz se volvió loco, sino que él se cerró ante un medio que lo discriminaba y lo maltrataba. Eso es lo que yo siento. Entonces, eso te hace crear como una capa para protegerte de ponerte así y cambiarte. Claro. Ahora, pero eso, ¿tú crees que no pasó con Daddy Yankee? Eh... ¿Tú te acuerdas cómo era en los noventa? ¿Cómo era desegregado el reggaetón en los noventa? ¿Tú no recuerdas esa época? Por eso. Que eso es música de puti cuero y que eso no... Eso es algo, dejen eso. ¿Tú no recuerdas cómo era en esa época? Sí, sí, sí. Tú, tú... Pero tú sabes de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Claro, y los raperos... Y no era peor que... Somos raperos, pero no delincuentes. Somos, exacto, y B-Queen, todo el mundo protestando. Ey, y B-Queen luchó por eso. Y B-Queen luchó por la mujer también. Es lo que te digo. O sea, tú me vas a decir a mí que lo que pasaba en los caseríos en Puerto Rico no fue más fuerte que lo que pasó en República Dominicana. Que eran dos o tres pendejos. Porque tú sabes que el lápiz sacó un disco. Que... En República Dominicana pasa algo. Mira. Tú eres bachatero, ¿verdad? La bachata está de capa caída ahora. Tú pega una bachata y todo el mundo quiere hacer bachata. Tú eres merenguero, el merengue está de capa caída. Tú eres merenguero, pegaste un merengue y todo el mundo quiere hacer merengue. Lo mismo pasa con el dembow. Alguien pegó un dembow y todo el mundo quiere hacer dembow ahora mismo. Todo el mundazo quiere hacer dembow. Entonces, cuando lápiz sale... Acuérdate que antes del lápiz estaba lo correcto. Estaba un par de grupitos que tenían un movimiento pero muy centralizado. Mi respeto para lo correcto, que son muy duros. Pero... El internet le abrió la puerta al lápiz fuerte. Porque yo vi el lápiz y el capello y eso. En YouTube. Y ahí fue que tú frustraste, fundiste ahí. Entonces, ¿qué pasó? Lápiz sale... Y pega... En la radio. Todo el mundo quiere sonar con el lápiz. Por eso viene el disco, quieren sonar con el lápiz. ¿Entiendes? Porque todo el mundo empezó a tirar el lápiz. Era una época en la que la tiradera estaba a flor de piel. Pero, ¿qué pasó? Yo lo que siento es que el género dominicano maduró demasiado rápido. No fue como el de Puerto Rico, que tuvo un proceso de más de 10 o 15 años en underground. Y después vino la limpieza en el que todo el mundo se arregló. El género urbano dominicano explotó en 2006, 2007. Entonces, maduró, empezó a madurar, que todo el mundo lo asumió a nivel comercial de 2009 para allá. Porque acuérdate que la fiesta la hacían, era en vaina en cancha de baquebola allá. Y vaina así era que la hacían la fiesta. Todavía no estaba a nivel de discoteca. No había tanta discoteca como ahora, que hay 300 mil discotecas en Santo Domingo. O sea, yo siento como que fueron muchas cosas. Y cuando tú dices, cuando tú dices, ¿y tú no crees que a Daddy Yankee pasó todo eso o peor de lo que pasó en Lápiz? Sí, peor. Ahí que voy. Él, y que lo dijimos al principio, el manejo de Daddy Yankee es impecable. El manejo. Es un estándar. Incluso en la serie de Nicky Yankee, ¿tú la viste? La serie de Nicky Yankee. ¿Cómo lo pusieron a Daddy Yankee? Como un ángel. Lo más bueno que hay. Y no es mentira. No, no. No, no. Ese hombre es así. Entonces, son muy pocos que tienen la capacidad de tener un manejo, una paciencia y gustarle al público y trabajar. Porque no es nada más que Daddy Yankee es bonito y que tiene un buen manejo. Ese hombre trabaja más que cualquiera. Es un trabajador. Un fajador el pana. Ese hombre trabaja duro. Es un fajador. Y la pega y siempre está en eso. Ayuda a un nuevo talento también. Ajá. Y Lápiz también ayuda a un nuevo talento. Entonces se le viran al Lápiz. ¿Pero qué pasa? Ahí es que voy. Ahí es que voy. Lápiz ha ayudado a demasiada gente y al final se le viran. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en Lápiz. El problema está en los dominicanos. En los artistas dominicanos. Que son la mayoría palomísimos. ¿El problema de los artistas que no se la quieren dar porque no se la quieren dar o porque él no se lo ha ganado? No. Porque la mayoría de artistas dominicanos, incluyendo a Lápiz, inmediatamente pegan un disco y se sienten famosos. Ya creen que no necesitan de nadie. Analízalo. ¿Entonces? Inmediatamente yo soy yo. Usted no es nadie. Es más, váyese de ahí. ¿Qué Lápiz ni Lápiz? Yo soy yo. Yo soy yo sin usted, Lápiz. Deje su loquera. Y muevalo de ahí. No es tirándole aquí porque pertenecía a un grupo que hizo el Army, que se llamaba el Army en 2013 o 2014, que soy yo en 2015. Sí, el Army. No, pero ¿qué pasa? Que... Yo estoy confundido con el Army en el batallón. El Army era el del Lápiz. El batallón era de Alofoque, creo que era. No sé. Tenían dos grupos ahí. Una vaina. Oh, ya, ya, ya. Ok. En el batallón entonces era que estaba Alex B. Alex B. Estaba... Alex B. Estaba este muchacho. Etc. ¿Y los demás? Diablo. Todo el mundo. Los del batallón son durísimos. Como toditos. Y los demás. El batallón es duro. Mira, también es un poco como... Porque yo no creo que... Oye, hay una diferencia que no quiero que las personas se confundan. No estamos comparando... Yo lo oí esa ambulancia. Esto es Nueva York, señores. Sí. No estamos comparando a Dary Yankee con el Lápiz. Yo considero que es injusto. Eso sería estúpido. Es injusto y estúpido comparar a Dary Yankee con el Lápiz. Dary Yankee lo masacra al Lápiz. Pero la pregunta es que si el Lápiz tiene potencial y las cualidades para ser un Dary Yankee. No, no la tiene. Y ser un líder. No la tiene. No la tiene entonces. Al final el día no la tiene. No la tiene porque... Hay que tener una cualidad principal para ser un líder. Hay que ser sumiso. Hay que ser una persona que sepa conciliar. No una persona que tú le vayas a hablar y de una vez... ¡Ah! Alterado. ¡Vaya ese día! ¡Panchito! ¡Panchito! Hay que ser muy humilde. Hay que manejarse mucho para tú poder ser llamado líder. Tienes que tener muchas cualidades. Tienes que tener muchas cualidades. Busquen en Google cualidades de un líder para que ustedes vean de qué es lo que estamos hablando. Mira, por ejemplo. Un líder no enar... Como que enerva a las masas a hacer líos, sino a conciliación. A busquemos un bien común. ¿Entiendes? Yeah, yeah. Y... Lapis lo que hace a veces... Hace crear una comunidad de fans. ¿Qué fue? Que digan que la comunidad tuya solamente vive atacando en redes sociales y que no es muy inteligente. Mmm. Yo me voy a tirar mucho enemigo. Ahora me invito. ¡Julio, tu maldita madre! Que se yo que se yo cuanto. A mí no me importa. Pero yo tengo que hablar de la cosa que yo siento. Y que yo creo. Entonces, un líder está llamado a conciliar. A ser un ente conciliador. Un ente... Eh... De... Señores, vamos a unirnos toitos. Vamos... De unión. De fraternidad. De ayudar a los que ven como sus hijos. Mira, pero wow. Y Daddy Yankee ha ayudado a mucha gente. A todos los nuevos y a los viejos. Y eso es lo que lo mantiene. Pero mira... Tú hablando así. Rochi está haciendo buen trabajo. Sí, yo pienso que sí. Mira que Rochi... Te voy a decir la verdad. En un principio... A mí Rochi no me caía muy bien. Pero hay que dásela. Él está ayudando mucho a nuevos talentos. Y es lo que está haciendo. Es... Incluso... Entrar en... 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 En controversias. Con gente que son muy de él. Pero para ayudarlo a posicionar. Porque la forma de... La estrategia de posicionamiento de República Dominicana es pelear con los demás. Mmm... Es lío. Es controversia. Es chisme. Vainas que le interesan a las personas. Tú entiendes. Pero yo siento que... Que nada. Que todo el mundo puede cambiar. Y ojalá que el papá del rap... Papá del rap... Pueda... ¿Tú se la da al lápiz o no se la da al lápiz? Yo se la doy al lápiz de antes. Como artista. Como... Durísimo a nivel de tiradera. A nivel de... 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 Que... 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 Que rompieron. Pero no se la puedo dar como líder. Mmm... No tengo nada en contra del rap. O sea... Yo creo que... Estoy tratando de hacer lo más objetivo posible. No se la puedo dar como líder. Porque es que un líder... Es... Una persona... Que controla... Todo un entorno. Y que cuando dice... Por ahí es que vamos. Todo el mundo va por ahí. Es una persona que no se contradice. Un líder no se contradice. No te dice... Mira, el Dembow es una mierda hoy. Y mañana grabas Día Dembow. Yo no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Estoy entiendo 100%. Eh... Y lo del Dembow... Se contradijo ahí. Pero qué bueno que lo hizo. Qué bueno que lo hizo. Que yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo... Se retractó de un error. Pero el problema es... No me... No me malentiendas. O sea... Yo no estoy diciendo que el Dembow te mal. Me gusta Piller Dembow. Pero no. Eso no fue lo que tú dijiste. Yo lo que no digo es... No. Lo que yo digo es... ¿Por qué tú atacas algo? Y después termina haciéndolo. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Pero yo digo... Ok. Hizo eso. Fue un error. Terminó haciéndolo porque cambió de opinión. Pero después salió diciendo... Miren. Vieron que yo me pegué. Es el problema. Para que ustedes vean esa mierda. Es el problema. Eso es lo que yo te quiero decir. O sea... Es el problema. Tú no puedes criticar algo. Hacerlo. Y después decir... Ok. Lo hiciste está bien. Pero después volviste y seguiste montándote. En eso. Y sus giras que ha venido para acá. No en base solamente a rap. Sino en base a lo Dembow que él pegó. Exacto. Ahí es el problema. Tú me entiendes. Hay un problema con eso. Tú dijiste algo muy bien. Que tú se la da la lápide antes. Pero no se la puedes dar como líder. Como líder no se la doy. Como artista sí. Te respeto su opinión. Te respeto su opinión. Porque si... Si él hubiese sido un buen líder. La historia hubiese sido diferente. Porque hay personas... Eh... No. Dime. No. Porque los artistas de República Dominicana. Y los mismos fanáticos de República Dominicana. No respetan trayectoria. A lápiz. Lápiz tiene una comunidad de art... De... De lapicistas. Férreos. Que lo siguen. Por una sencilla razón. Lápiz fue el primero. Y te voy a explicar algo. Mucha gente que empezó a escuchar lápiz. Ese 15 o 16 años atrás. Tenía 10 años. Y ahora ¿cuántos tienen? 25. Muchos tenían 5 años. Ahora tienen 20. Muchos tenían 15 años. Ahora tienen 30. Muchos tenían 20 años. Ahora tienen 30. ¿Me entiendes lo que te digo? Él creó una dinastía. En base a una comunidad. De seguidores fieles. Que empezaron. Y crecieron. Con su música. ¿Entiendes? Por eso lápiz tiene ese legado. Pero no todos los artistas dominicanos. Tienen una comunidad de fans. Como lápiz. Y mira. I see. Sin embargo los artistas. La mayoría. Tu ves que le ponen de lechosa. De guineo. De uva. De fresa. Abatido todito. Y es muy difícil. Que un artista se levanta. En República Dominicana. Por la misma fanaticada. Porque la fanaticada. Una vez. Un artista cae. No lo ayudan. A que se pueda levantar de nuevo. No es como en otros países. Que si. Eh. Se le guarda un respeto. A la dinastía. Óyeme. Evie Queen. Es la mamá. La mamá del reggaetón. Es la diva. La caballota. Vico Si. Sigue siendo el abuelo del reggaetón. En Puerto Rico. Ese tipo le tiene un cariño. Un respeto grandísimo. Teo Calderón. A pesar de los deslices que ha tenido. Sigue siendo la vallarde. Y respetado por los puertorriqueños. Un artista que. Tiene 15 años. Que ya no está cantando en República Dominicana. O que ya salió de la palestra. Es una mierda. A batir. Porque no se la. No se la dan. Y fulano. Diablo. Y todavía está vivo. De lechosa. De guineo. Si es verdad. Entonces la misma comunidad. No ayuda. Eso tiene que ver. Wow. Por ejemplo aquí mira. A JC. Que todavía canta de vez en cuando. JC. Y hay un respeto increíble. Entiendes. Pero allá si. Allá no existe ese respeto. Eh. El público dominicano. Ese es otro tema que tenemos. El público dominicano. Perdona los errores. Eso vamos a hablarlo en el siguiente video. Así es que. Suscríbanse. O. En el canal mío. No en el del. Suscríbanse. Y denle like. En el mío. En mi canal. En Julián Lacalle. Denle dislike. Si no les gustó el video. Denle like. Si les gustó el video. Comenten. Y. Y. Por favor. Exprese su opinión ahí. Si usted estuvo de acuerdo con nosotros. O no estuvo de acuerdo. Por favor. Expréselo. Que. Me gusta. Ver. Y yo trato de leer todos los comentarios. Así que. Descárguense ahí. Tú estás regalando unos cuartos también. Ah. Si miren. En mi canal de. De YouTube. En los últimos tres videos. Eh. Por darle like a los últimos tres videos. Y comentar. Hay 100 dólares. El lunes. Gánense ese dinero. Gánenselo. Es. Y. OK. Oh. 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 Oh.